Hemos cerrado listas con la facción de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales a nivel nacional, a nivel provincial Rubén Manzi y Silvina Acevedo y a nivel departamental quienes hablan, más como senador departamental Carlos Luján sumado a las candidaturas como concejal a Nini Vega, tipo Chazarreta y Soledad Cole. Bueno, la senadora suplente, la doctora Erika Covacho, así que está bastante popular y con todas las profesiones. Tenemos parte de la salud con Nini Vega, parte del deporte y la educación con parte de Chazarreta y en parte de la educación que está Soledad Cola que es una docente del sistema educativo municipal. Nos parece muy surtida, el candidato a senador es un ex concejal que ha sido primero empleado municipal, después funcionario, después concejal o sea, tiene un trayecto y un camino al andar bastante completo. Y bueno, quien les habla que hace ocho años es concejal, además de que desde el día cero he ejercido mi profesión como abogado, es Tribunales, Valleviejo, Tribunales, Valleviejo. Creo que se ha armado una muy buena lista de no solo paladares negros, no tan politizada, con una ideología radical, sí, o independiente, sí, pero no tan politizada y abarcando creo que a la mayor cantidad de sectores del departamento, sectores populares. Creo que las otras listas, si bien es lo que se ve, son militantes de toda la vida, bienvenido sea, pero creo que está atomizado entre Pura, el alto mando del partido justicialista. Y del otro lado, del radicalismo, no hasta el día de la fecha, no sabemos si se presentan, no presentan, cuáles son los candidatos, porque está nosotros el día sábado, ya presentamos la lista y que ya la teníamos hace una semana, y hasta el día de la fecha el otro sector no se decide, no hay nombre, aparecen, se bajan. Así que bueno, hasta la fecha están los pasos del peronismo y esta lista única, no de unidad, única de la Unión Cívica Radical en Valleviejo. Doctor, hace un par de semanas visitó la provincia justamente Rodríguez La Peta, ¿tuvo la oportunidad en ese momento de poder charlar con él, de poder transmitirle estas inquietudes o lo que ustedes buscan de Valleviejo? Sí, exactamente, venía el presidente, le dije al grupo de él directamente que para que yo forme parte de él y para ir al acto de él, que era acá en la capital, tenía que ir sí o sí a Valleviejo, si no, no iba a cortar con mi presencia ni con la de los dirigentes y todo el radicalismo chacarero. Así que sí o sí, y lo primero que tenía que hacer al bajarse del avión es ir a Valleviejo, y nada más que a Valleviejo, y después que haga lo que quiera. Así que lo primero que hizo fue a Valleviejo. Y ahí en Valleviejo fui claro en decirle, señor presidente, si yo soy intendente, no me va a tener todos los días pidiéndole cualquier estupidez, pidiéndole en cine, pidiéndole cualquier tontera. No necesitamos las cloacas, es lo único que le vamos a pedir, y ahí nada más. No nos importan los fondos discrecionales, ni ningún tipo de otra cuestión nacional, queremos únicamente las cloacas, y no se le va a pedir más que eso. ¿Por qué? Este pedido fue directamente a él. Directo, por eso le dije que conozca a Valleviejo, creo que es el primer precandidato presidente en la historia, directamente, puede haber pasado por Valleviejo, pero creo que es el primer candidato en la historia, por lo menos de la democracia, y seguro que anterior tampoco, que fue Valleviejo. Creo que nunca antes ha ido un presidente, y mucho menos un candidato a presidente. Así que a la reta se le puso en claro eso, que no va a ser estafado, que no vamos a ir a manguearlo de acá, no, sino que le vamos a ir a pedir que haga las cloacas y nada más que eso. Y a nivel provincial, al doctor Manzi, se le hizo saber también que este intendente no lo va a tener todos los días ahí, sacándole plata de todos lados, como hacen todos. No, queremos los fondos coparticipables, y los fondos que vienen, de educación y todas estas cuestiones, al día, y punto, no se lo molesta más. Y de ahí nos encargamos nosotros, no como la intendencia actual, en donde creo que todos los días Raúl, 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 le hacen esto también. No, eso es las dos cuestiones que se plantean. De ahí nos dedicamos a trabajar en el municipio, los chacareros, por y para los chacareros.